Por aquí Tony, al medio A ver Tony A ver, Santiago Un poquito más para acá Aquí, a ver Allá también Kiko Kiko, Kiko Viejo Tony, Tony Tony, por aquí Tony, por aquí Tony, por aquí Tony A frente Kiko Kiko No es tan rápido Kiko 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 Pico, por aquí Pico Por aquí Pico 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 Pico